En abril de 2017 un deslizamiento de tierra en la ladera de Puypinos en Alcañiz provocó que se vinieran abajo tres viviendas. Los trabajos posteriores para estabilizar el terreno obligaron además a desalojar a otras cinco familias que hoy, finalizados los trabajos de consolidación, Álvaro Sánchez han podido regresar a sus casas. De momento lo ha hecho una de ellas, hoy para ellas ha sido momento de volver a traer aquí algunos enseres y de pensar en la limpieza de una casa que llevaba cerrada 14 meses desde que comenzaron los trabajos de estabilización de la ladera. De las desalojadas en el momento del derrumbe, en abril de 2017, en una de las cuatro viviendas afectadas directamente también cuentan con el permiso para poder volver, aunque esperarán a realizar obras en la casa. Las otras tres y dos cocheras fueron derruidas por completo y desde el Ayuntamiento se les ha ofrecido la posibilidad de realizar permutas con terrenos municipales si no quieren regresar. Hacía 14 meses que José María y su mujer no habían abierto la puerta de su casa sabiendo que por la noche van a poder dormir aquí. Con ellos vuelven enseres, día de limpieza y también alegría y tranquilidad de volver a su hogar. Nos han afirmado que está seguro, el Ayuntamiento ha dicho que está seguro del todo y que no hay ningún problema. Yo no tengo miedo. Esta es tu casa de toda la vida y marcharte a un piso de 90 metros y una raya de garaje, acostumbrado a tener dos cocheras... Más tiempo lleva fuera de casa la familia de Antonio. Casi 30 meses desde que se produjo el derrumbe de la ladera de Puipinos, en abril de 2017. También cuentan con el permiso para poder volver, pero tienen que realizar obras ya que la parte trasera de su vivienda se vio afectada. La pared ha estado toda afectada. No hay paredes, ni agua, ni luz, ni nada. Esperemos un poco medio año más porque esto irá despacio los dos arrañiles. En total cinco familias pueden regresar a sus casas. Los trabajos de estabilización de la ladera han concluido y el Ayuntamiento les ha transmitido que la zona es segura. ¡Gracias!